Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, Bendito Jehová, en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, Bendito Jehová, en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré, oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Bendito. Bendito.